Carteles, alumbrado y un escenario cuya representación de la caverna es más fiel que nunca... ...son los elementos que ya se encuentran en la Plaza Virgen del Mar... ...a la espera de celebrar la festividad de mañana. Los algecireños se encuentran muy emocionados ante lo que algunos consideran... ...la mejor celebración de la ciudad. Es la mejor fiesta que hay aquí en el rinconcillo, que es una vez al año... ...y es muy bonita, preciosa, mi Virgen. Bueno, pues mira bastante porque pertenezco a la Hermandad de la Palma... ...soy la secretaria, esta tarde tenemos la salida profesional y es preciosa, preciosa. Hasta la Virgen que se quedaron hasta las 4 de la mañana poniendo flores y ha quedado preciosa. El pueblo de Ajecire va a ver a su patrona, a su alcaldesa y esta tarde os espero a todos... ...porque es que merece la pena, merece la pena un amor y un cariño, o sea que muy bien, muy bien. Es que nos hace mucha ilusión el Día de la Palma porque siempre es una fiesta muy del pueblo... ...y estamos ilusionados por ver ese día, ya estás tú. Pues sí, es un día precioso, viene muchísima gente y lo pasamos estupendamente. Aunque la imagen de la Virgen sumergida permanece en la plaza solo durante un día cada año... ...una recreación de la Palma está siempre expuesta en esta ubicación en honor a la patrona. Se trata de una pequeña escultura que también se ha puesto a punto para la ocasión... ...con la intervención que ha realizado una restauradora de la empresa Taracea. Nosotros lo que hemos hecho ha sido unas labores de mantenimiento, puesto que la imagen... ...tiene en su interior un perno metálico para poder anclarlo a la columna... ...pero que debido a la climatología costera, de las sales, de la humedad, la temperatura... ...ese perno osida e hincha y por tanto la imagen se encontraba pues deteriorada debido a esto. Desde su embarco en el rinconcillo la imagen permanecerá durante todo el día en el altar... ...para que pueda ser venerada por todos los ciudadanos que deseen acercarse hasta la barriada.